Top George 10 datos curiosos sobre Homero Simpson Número 1 El pelo de la nuca de Homero y la oreja forman las letras M y G Las iniciales de Matt Groening Número 2 El O que caracteriza a Homero ha sido agregado al diccionario inglés de Oxford Número 3 El correo electrónico de Homero Simpson es Chunkylover53.aol.com Número 4 Según la licencia para conducir de Homero Este mide 6 pies, pesa 240 libras, tiene ojos azules y nació el 12 de mayo de 1956 Increíble ¿no? Número 5 Homero tiene problemas de vista y en un capítulo revela que no sabe leer Número 6 Homero es el nombre del padre de Matt Groening Número 7 La J del nombre de Homero significa Yay Que traducido al español, irónicamente sería J Número 8 Según las encuestas, Homero es el personaje más popular de la serie Número 9 La estupidez de Homero es provocada por un crayón que tiene alojado en el cerebro Número 10 La voz original del personaje es de Dan Castellaneta Dan cobra la suma de 400 mil dólares por cada capítulo en que interpreta la voz de Homero ¿Qué opinas? ¿Te gustaron los datos? Si es así, dale like y suscríbete a mi canal, constantemente subo videos como estos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!